Sí, es un día importante porque hoy se conmemora, digamos, ya estamos en los 99 años del descubrimiento de la insulina. El año que viene cumplimos 100 años del descubrimiento de la insulina. Y es una situación que creo que para la humanidad es importante, porque imagínense que los diabéticos se morían antes, inexorablemente. El año que viene vamos a tener 100 años del descubrimiento. Entonces, por eso se conmemora hoy el Día de la Diabetes. Acá en Chacabuco se está trabajando fuertemente hace muchos años y gracias a Dios tenemos todo esto que lo han organizado Mónica, acá la gente del servicio y realmente me parece que podemos estar contentos porque Chacabuco creo que tiene una protección en esta enfermedad. La prevalencia de la diabetes pasó de 9,7 a 12,7%. Entonces, bueno, nos está alarmando a todos los médicos que estamos trabajando en este tema y desde la Dirección de Salud lo que logramos fue descentralizar el servicio de diabetes. O sea, nosotros trabajamos los cuatro en el servicio del hospital de endocrinología y diabetes del hospital. Y ahora estamos acercándonos a los centros de atención primaria que salimos con la doctora Pascucio y yo a atender a los distintos centros de salud de todos los barrios haciendo trabajo de promoción y prevención. Bueno, acercándole también la medicación que eso era una fortaleza que logramos en estos últimos años porque la gente se tenía que acercar al hospital a buscar los medicamentos y ahora lo hemos descentralizado, lo cual a la gente se le agiliza mucho el cumplimiento y la adherencia a los tratamientos. La diabetes tipo 2, que es la diabetes que está aumentando notablemente, hay distintos tipos de diabetes, pero la diabetes tipo 2 está asociada últimamente a lo que es la obesidad, el serentarismo, los malos hábitos alimentarios, la falta de actividad física. Estamos viendo aumento también en las personas más jóvenes, o sea, los adolescentes o los niños obesos, que aumentó la incidencia de diabetes tipo 2 también en ellos, que se da por la mala alimentación, por la falta de actividad física. Bueno, y hoy, el Día de la Diabetes, como decía el doctor Duseide, lo que hacemos es tomar concientización de estar alerta a los síntomas cardinales de la diabetes, las personas que la padecen o que la tienen la enfermedad, acercar la información y evitar las complicaciones y a aquellos pacientes o las personas que no la tienen, estar alerta a los síntomas, porque la detección precoz de la enfermedad evita complicaciones a futuro. Realmente hoy la diabetes está en el centro de muchas enfermedades, porque hoy sabemos que la mayoría de los diabéticos tienen problemas cardiovasculares, de hecho tenemos una gran epidemia de enfermedad cardiovascular, lo que es enfermedad coronaria, infarto de miocardio y suficiencia cardíaca, las complicaciones renales. La diabetes hoy se ha constituido, lamentablemente, la primera causa de entrada de diálisis de un paciente en el mundo. O sea, cuando van a hacer la diálisis, la mayoría son diabéticos, claudican por el deterioro de la función renal y también el problema de lo que se llama la ceguera, o sea, la retinopatía diabética. También, lamentablemente, la diabetes hoy se ha constituido en la primera causa de ceguera en el mundo. O sea, fíjense la tremenda cantidad de complicaciones, cuando no se cuidan las cosas. Y después lo que se llama la neuropatía, la neuropatía es la lesión de los nervios periféricos y los diabéticos padecen una alta tasa de amputaciones, de amputaciones, lesiones. La segunda causa después de los accidentes por amputación es la diabetes. O sea que la verdad es que es una enfermedad terrible. Y hay que hacer un gran esfuerzo, como dijo acá el doctor, para que esto se controle, porque estamos hablando que para... Yo acabo de venir del Congreso Latinoamericano de Diabetes, se calcula que para el 2020 se esperan 685 millones de diabéticos en el mundo. Y no hay sistema de salud que pueda afrontar eso, si no se trabaja desde la prevención, desde evitar que esto progrese tempranamente. Trabajar con los chicos, Mónica, y la gente que va a los colegios está haciendo una tarea formidable, porque hay que empezar a esa edad. Hay que empezar desde que los chicos ya en la escuela aprendan a comer bien, aprendan a nutrirse, que las familias... Mañana tenemos todos una jornada de diabetes y embarazo que lo hacemos junto con el hospital de Chivilcoy. Hay que empezar desde el embarazo y desde los chicos chicos. Porque después, a cierta etapa de la vida, es muy difícil revertir las complicaciones.